El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, presentó a los miembros de su gabinete de gobierno. Y en el área de la economía en el país hay muchos retos. ¿Cómo van a recibir los miembros del gabinete económico de Costa Rica las arcas del Estado, las arcas de esa nación centroamericana? Bueno, Costa Rica está al borde de obtener una calificación nunca antes vista en déficit fiscal, que es 7,1% para el 2018, donde prácticamente está comprometido todo el presupuesto a base de deuda. Y sus ingresos corrientes prácticamente no van a estar ayudando a poder solventar todo esto. Entonces, el gran reto que tiene este gabinete completo, inclusive la parte de economía de Carlos Alvarado, es que bueno, tiene que tapar esa brecha. Por lo menos, tumbarle, digamoslo así, un par de puntos porcentuales a esa gran brecha de déficit fiscal que hemos venido analizando a lo largo de mucho tiempo. Una perspectiva que es posible. Ahí están dadas las condiciones actualmente en Costa Rica para que se llegue a evitar caer en esa debacle, como dice. Bueno, según el último estudio del Ministerio de Hacienda, realizado ya hoy en la mañana, habla de poder reducir un 2,5% esa brecha, el cual estamos hablando de 7,1%, para este 2018, sí y solo sí, la reforma fiscal o este plan fiscal que se está debatiendo en la Asamblea Legislativa, que lamentablemente ya está saliendo de sus funciones y prácticamente en horas se monta una nueva. Él está diciendo, el Ministerio de Hacienda, que sus cálculos apuntan a un 2,4 o 2,5%. Entonces, ojalá se pudiera dar, digamos, esa reforma fiscal, tanto en la parte de ingresos como en la parte del gasto. Se está en estos momentos también hablando sobre los criterios que, o bueno, los atestados que tienen algunos de los miembros de este Gabinete Económico. A nivel personal, ¿cuál es la evaluación que tú como analista internacional en el área de finanzas le puedes dar a estas personas que ahora conforman el Gabinete Económico del nuevo presidente de Costa Rica? Bueno, para hablar sobre economía tenemos que hablar de generación, por un lado de ingresos y por el otro lado tiene que ser la seguridad de tener un gasto bien, bien meticuloso y que no sea un gasto mal gastado, valga la redundancia. Entonces, creo que todas las protagonistas tienen varias responsabilidades, pero en líneas generales me parece que es un gabinete que está bien armado, bien armado desde el punto de vista de títulos universitarios, conocimiento en el tema y, por supuesto, han trabajado, la mayoría de ellos, en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, voy a empezar a hablar, digamos, de algunos personajes. Uno es el señor Rodrigo Cubero, que va a ir a Banco Central, una persona que tiene muchos años trabajando para el FMI en diferentes jurisdicciones, entonces tiene ese conocimiento a nivel internacional. Luego tenemos a Rocío Aguilar, que va para Hacienda, que es la parte del gasto, una persona que fue muy bien evaluada en los últimos meses, desde el punto de vista de la superintendencia de entidades financieras. La SUGEF fue contralora de la República, entonces está armada, digámoslo así. En el equipo económico lo lidera Edna Camacho, una persona que ha estado también en el gobierno, también en la parte privada y que hoy en día es la presidenta de un cúmulo, un grupo importante de economistas que se llama la Academia de Centroamérica, entonces que viene a nutrir en varias aristas del área económica. Pero hemos hablado del gasto, vamos a hablar de la parte de la generación. En la parte de la generación está el señor André Garnier, que es un empresario muy bien evaluado en Costa Rica, que tiene una gran cantidad de contactos, una gran cantidad de, digamos, de personalidades que lo pueden ayudar y, por supuesto, tiene una credibilidad en el mercado costarricense y él viene a dirigir la parte, digamos, de la producción. Entonces, cuando vemos todas estas personas que, sumado a, para no olvidarme, Diala Jiménez, que va para el comercio exterior, que es una persona abogada de profesión, pero con una gran cantidad de contactos y una muy buena referencia a nivel de título universitario, enfocada en el tema de Alianza del Pacífico, tratar de entrar de Costa Rica a la OCDE. Entonces, digamos que son personajes importantes. Y el ministro de Economía, que también es el ministro de Economía, Industria y Comercio, que en Costa Rica existe, digamos, diferenciado de otros entes públicos, está Victoria Hernández, que ha sido profesora de la universidad, es investigadora en la parte de Economía. Y los retos del Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, en cuanto a la recaudación, también para tapar un poco el déficit fiscal. Bueno, Rocío Aguilar en este caso tiene que poner orden en esto, llevar a cabo el tema de la reforma fiscal y, como siempre, poder cuidar el gasto. También lo ha dicho Edna Camacho, socarse la faja para poder gastar, gastar bien. O sea, en el gasto, gastarlo bien y no tener gastos superfluos que no generen absolutamente nada a favor. Después, obviamente, existen dos personalidades importantes, economistas, Oton Solís y Epsi Campbell, que son del partido natural de Acción Ciudadana, que es el partido de Carlos Alvarado, que vienen a estar representándose, digamos, en diferentes grupos, pero no tanto en la parte. El futuro, entonces, de Costa Rica con este nuevo equipo. El equipo está muy bueno y el equipo está con toda la carga para poder echar adelante todos los problemas, digamos, cubrir todos los problemas que hay en Costa Rica. Pero es importante que la gente se alinee, la gente que va a estar en la Asamblea Legislativa, que son las personas que van a poder modificar las reglas y los reglamentos, las leyes. ¿Y cómo van a ser con los sindicatos también, grupos de sindicatos que están en contra de esa reforma fiscal? Bueno, esos son los grandes retos que tiene todo este cúmulo de gente. No hablo solamente del gabinete nuevo que acaba de entrar, o que va a entrar en el próximo 8 de mayo, sino el gabinete que también va a estar integrado la Asamblea Legislativa. Si no los dejan trabajar, prácticamente se van a ir cuatro años otra vez, Gustavo. Y eso es lo que no debe pasar en Costa Rica. ¿Querían un gabinete multipartidario, multipartidista? Aquí lo hay. Con personas con títulos universitarios y con experiencia, aquí los hay. Algo que me llama la atención es que la mayoría son mujeres, que a mí me gusta porque toman más decisiones. Ahí sí estamos claros. Entonces, la gente lo quería, aquí está. Ahora sí vamos a ponernos a trabajar, no tener que hacer obstáculos en el camino. Lamentable, pero es cierto, apenas salió el anuncio de todo esto, empezó la oposición a menospreciar algunos temas. Más que todo en el tema de educación pública, que es el señor Edgar Mora, que viene de una pequeña alcaldía, digámoslo así, a manejar, digámoslo así, el peso más importante del presupuesto nacional de Costa Rica, lo tiene el Ministerio de Educación Pública. Entonces, es un gran reto para un graduado de Harvard, una universidad en Estados Unidos, que va a tener que lidiar con profesores, con sindicatos y que, por supuesto, un presupuesto que es el más alto de todos los entes que hay en la administración pública en Costa Rica. Bueno, muchos retos, muchos sacrificios también que tiene que hacer tanto el Gabinete Económico como también el pueblo de Costa Rica para resolver esta situación del déficit fiscal. Y tiene que reconocerse que cada decisión, aunque sea impopular, es una indecisión que va a llevar a Costa Rica, en mediano y largo plazo, a una mejora. Porque a veces creemos que es algo contra uno y no es eso, es algo con la mejora de todos. Pero, si no los van a dejar trabajar, prácticamente se nos van a ir cuatro años más de gobierno, en dimes y diretes, y lamentablemente, por más currículum que hayan o por más voluntad política que puedan tener estas personas que integran el Gabinete, lamentablemente no van a poder hacerlo. Entonces, yo estoy esperando al revés, que todo el mundo apoye y que aporte y que echamos para adelante a este país centroamericano que lo necesita. Costa Rica lo necesita. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Así es. Daniel Suchar, en nuestra sección de Economía, hoy conversando sobre las perspectivas y también los retos y el que tiene el nuevo Gabinete de Gobierno en el área económico de Costa Rica. En la información que estamos manejando, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.